Para este viernes 14 de enero, la electrificadora de Santander ha programado trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de las redes eléctricas en algunos barrios de Barranca, Barmeja, entre ellos El Paraíso. Están orientados a garantizar la continuidad, confiabilidad y calidad del servicio de la energía eléctrica, dicho la empresa. Por tal motivo, el viernes 14 de enero se suspenderá el servicio de energía eléctrica entre las 8 de la mañana y 4 de la tarde en el sector de la calle 37, entre las carreras 49B y 51 del barrio El Paraíso de este distrito. Asimismo, mientras se realizan maniobras de suplencia de redes en 13.8 kilovatios, se registrarán dos cortas interrupciones durante el día, aproximadamente 30 minutos cada uno, la primera entre las 8 y las 8 y 30 de la mañana y la segunda entre las 3 y 30 y las 4 de la tarde en los barrios Palmar, Yarima, Antonia Santos, Santa Bárbara y la vereda Santo Domingo. La electrificadora de Santander invitó a las comunidades de los barrios mencionados para que adopten las medidas que les permitan proteger sus equipos y demás elementos que funcionan a base de energía eléctrica al tiempo que agradece su comprensión por las incómodades que se puedan generar. Se solicita no programar ningún tipo de trabajo que tenga acercamiento con las redes de energía eléctrica dado que en cualquier momento se podría restablecer el servicio.